hey amigos de bucaramanga como están les mandamos un abrazo muy especial yo soy jonathan y que tal parcero yo soy gabo somos pasabordo y queremos invitarlos para que no se pierdan nuestro concierto el próximo 15 de marzo homenaje a la mujer con toda nuestra banda así que no se lo pierdan seremos en el coliseo bicentenario con toda nuestra banda pasabordo con santiago cruz